Nos encontramos en el centro de la columna vertebral, soy la doctora Karen Anaí Espinosa Martínez. El día de hoy vamos a tratar el tema qué es una hernia discal y cómo se origina. En este modelo podemos observar que estos vienen siendo los huesos, estos son los discos o los cartílagos. Los discos principalmente están formados de una sustancia gelatinosa. Cuando ocurre la hernia discal ocasionan que el disco se salga de esta manera y provoca la compresión de los nervios. Un nervio comprimido nos va a ocasionar los hormigueos, el calambre, el adormecimiento, sensaciones de frío, de calor, de dolor principalmente. ¡Gracias!